El mayor favor que le puede hacer a un amigo es que practique un deporte de estos, que te lo agradecerá toda la vida. Prácticamente vivíamos en la playa y todo lo relacionado con la náutica, mi padre me lo inculcó mucho. Y apareció el Winsur como novedad, empezamos a iniciarnos a través de un primo mío, Canario, que lo trajo aquí como novedad. Y a raíz de ahí nos enganchamos, no solo yo, sino un grupo de amigos y se creó aquí en Ila Cristina un foco importante de este deporte. El Winsur era todo, yo he practicado, he soñado, he estado, mi vida después la he ido desarrollando un poco en función a ese deporte. Yo la primera competición fue con una tabla que me dejaron un amigo, una vela de otro, no sé qué, no sé cuándo. Eso es como el que le gusta la bicicleta y se compra la bicicleta, pero si ya quieres competir es necesaria la entrada de financiación pública porque a día de hoy no nos permitiría ir a sitios donde están las competiciones, acceder a cierto material deportivo que es muy costoso y no podríamos. Tienes que ser muy responsable porque aquí todos funcionábamos a través de resultados, si no tenías resultados no te podías dedicar a lo que te gustaba porque aquí no había margen de error. Pero que no es solo el saltito que se pega, el que bien nos lo pasamos, sino que hay muchas horas de soledad, sobre todo en este deporte que son individuales. Muchas veces a la gente que no conoce ese deporte lo que le caracteriza es un poco eso, el verte al niño rubio con su tablita o la niña no sé qué con su bicicleta. Pues sí, eso es parte de, pero es parte de, no es todo. Hay un nivel grandísimo en Andalucía, en Winsu, sobre todo en el salto y también hay un nivel altísimo a nivel de competición. Un complemento importante para dar a conocer Andalucía puede ser el potencial que tiene náuticos. Ya no solo hablamos de Winsu y Kaisu, sino el potencial en cuanto a náutica recreativa, de barcos de vela, vela ligera. Yo que soy mayorcito, ya tengo un par de niños, la coleta me la corto a nivel de competición, no de práctica. Y sueño diariamente el poder practicar cuanto más años posible sea este deporte. ¡Gracias por ver el video!